Me lava y me tiende Ay, metilo al suelo y se me rompe el cuero Metilo al suelo y se me rompe el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Ay, póngase en pila que va a comenzar Póngase en pila que va a comenzar Que panaguilla llega al carnaval Ay, cómo ocurrán, nunca va a igual Cómo ocurrán, nunca va a igual Que viva el junior llega al carnaval Que viva el junior llega al carnaval Ay, 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 ay Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval 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 Gracias.